¡Muy bien! ¡Pon! ¡Ahora pisa! ¡Una, uno, uno! ¡Ya! 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 ¡Una, una! ¡Dale, pómpela! ¡Yaomi, yaomi! ¡Mira! ¡Ya! Se cayó! ¡Dale! ¡Pon! 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 Ponle el pie, ponle el pie. ¡Duro! 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 ¡Aquí! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ya! ¡Ayúdala! ¡Otra vez, otra vez! ¡Nora! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo!